Bienvenidos a un video más de Angie Topps, en esta ocasión les traigo todo sobre la foto que se tomó la modelo Natalia Barulich con Neymar, foto por la cual afirman que la hermosa mujer dejó al cantante colombiano Maruma por estar en los brazos del astro del fútbol, así que sigan conmigo, soy Angie Topps. La modelo cubano-croata está desde hace varios días en París y comparte interacciones en redes sociales con el astro brasilero, precisamente esa es la razón por la que los medios de ese país aseguran que el Crash y Natalia sostienen una relación. Desde finales de septiembre la también DJ está de visita en París, la ciudad donde vive Neymar, pero su belleza no ha sido la que ha llamado la atención de la prensa internacional. Según medios de comunicación brasileños, la modelo tendría una relación con el jugador del Paris Saint-Germain. Un encuentro entre ambas figuras públicas sembró la duda en la prensa rosa, lo que muchos se preguntan es qué pasó con el cantante colombiano Maluma, quien hasta hace unos días figuraba como el novio de Natalia. Aunque la relación entre la modelo y el futbolista no se ha confirmado y son meras especulaciones, la fotografía de los dos ha despertado rumores de un romance, sin mencionar los guiños en Instagram. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la modelo tiene algo que ver con Neymar? ¿O creen que terminó con Maluma sin que los medios se enteraran? ¿O peor aún, está dándose una escapadita? Déjenme saberlo en los comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita y seguirme en Facebook. Soy Angie Talks. por favor, señora, venテ near cobran veia el templo de ella. ¡A la pantalla de coronavirus! ¡A la pantalla de crédito está viendo! ¡Same aquí la página de鏡 Creatora!